Primera, a lo largo de toda la contienda interna, Pablo Gutiérrez Lázaros realizó diversos actos que fueron en contra de la convocatoria emitida para el proceso interno y disposiciones partidistas, ya que realizó desde la entrega de regalos o dádivas a los militantes del PAN en Ciudad del Carmen, tales como relojes con su imagen y nombre a cambio de votar por él. Yo espero que la comisión electoral del partido proceda en consecuencia. Bueno, de hecho, desconozco si se están yendo en estos momentos, pero bueno, tengo hasta las 12 de la noche del día de hoy para presentar mi recurso de impugnación. Sé que es una situación totalmente aislada. Sé que en muchas ocasiones se requiere de mucho valor para poder defender sus derechos de uno. ¿No le va a recibir el recurso de impugnación? ¿Cuál es el horario, señor? ¿Cuál es el horario para respetar? ¿Cuál es el horario? Yo les supiero que procedamos a ir y ya vendrán una otra persona.